¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Nos preparamos para el siguiente combate. Complementario a cuatro asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 76,900 kilos. 7,6,900. Con un récord de tres peleas, dos perdidas, una empatada. Es oriundo de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Néstor Daniel Sousa. Y en el Rincón Rojo. ¿Quién pesó? 75,100 kilos. 7,5,100. Hoy hace su debut profesional. De Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Santiago Aliberti. ¡Primer round! Ahí está el árbitro. Del combate, Suaraire. El pibe que debuta a Liberti. La noche que tendrá continuidad con Pogonza y Madueri. Con Maidane y González. Con Alan Chávez y Camacho. Con Fabián Maidane a TNT y Israel López, el nicaragüense. Con Agustín Marini y Luis Cristian Fabián, el boxeador de General Roca. Y con el titán, Juan Javier Carrasco. Ante Fletcher Silva. Aquel que fue el rival de Mirko Cuello. El golfe está en la nuca y los golpes para debajo del cinturón. Correcto. Se saluda. Eso es mejor. Éxito, ponamos. Buen combate. El pibe a Liberti. 21 años. Ante el veterano Néstor Daniel Sosa. 39 años tiene el púgil de la luz. Segundos afuera. Bueno. Comenzó. A boxear. Arranca la pelea de los medios pesados. Bueno. Salió Néstor con una derecha y una segunda punta. A marcarle condiciones al pibe. Buena fecha. Salió a buscarla de arrebato. Buen boleado. Néstor Sosa. El del virante Brown. Gran arranque de pelea para él. Sosa viene de empatar en cuatro vueltas. Decisión mayoritaria. Ante el quilmenio Luis Cérez. Al ataque se viene el pibe Santiago Liberti ahora. Ajá. Con buena talla. Algo abierto en las entregas. Muy bueno. Muy bueno. Tiró a los leones. Ahí tira Liberti. Que ahí va. Gloria y Honor 6. En esta producción de torneos. Paso lista. Ahí están todos, eh. Va Liberti. Vale, hijo. Bueno, derecha volcada. El debut de Sosa fue ante... Buena mano. ...Leonel Ávila en Mar del Plata, perdido por puntos en cuatro. Vemente temperamental. Cross de derecha. Cross de izquierda. Decidido. El andar del veterano Sosa. Genial. Camina hacia la derecha. Casi manejado a control de voz desde el rincón. En el rin del Luna. No quiere que haga un boxeo de espera. Claro. Por eso le marca Sosa que avance. Muy bien. Miércoles. Por la noche. Vuelve el boxeo al Luna. Se para el árbitro. Queda un minuto a un. Ajá. Le está costando acomodarse el pibe Liberti. Buena guardia. Trabaja bien el error. Buena guardia. Sur de arriba. Excelente. Llega pleno en cross. Llega a la derecha arriba. Está conectando los golpes más claros de Sosa. Sin lugar a dudas. Gancho derecha. Guardia muy baja tiene el pibe. Mirá cómo entra la derecha cruzada de Sosa. Y el 1-2. Lo domina. Claro, domina. 1-2-3 golpes de Sosa. Es largo a Liberti. No aprovecha la distancia que tiene. Se prende en el toma y dame. Se come las peores manos arriba. Un buen round. Otra derecha de Sosa. El 1-2 de Sosa. En la corta, en la larga. Siempre saca rédito el veterano. Con golpes contundentes, certeros, por parte del veterano Sosa. Guau. Excelente. Le ha costado tener un acierto a Liberti. De hecho, no lo ha encontrado aún. Se come la zurda en cross. Segundo round. Comenzó. A boxear. Bueno. Está en marcha el capítulo 2. Somos boxeos de primera. Un buen cross. Pantalón negro para el pibe Liberti. Pantalón. Buenas pezas. Celeste a su lado. Buen boicado. Para Sosa. Néstor Sosa, que todavía no ha ganado en el profesionalismo. Buen combate. Que tiene tres peleas. Que tiene dos derrotas. Que tiene un empate. Y que en el Luna quiere conseguir la primera a los 39 años. Algo que sería casi inédito. Ajá. Cruza derecha a Liberti. Muy bueno. Habrá que acudir a todos los números de la historia. Para ver si un boicado en los 39 años ganó por primera vez aquí. Buen ascendente de Sosa. Falta mucho todavía. Encontró una mano Liberti. Encontró una mano Liberti. Escucho. Parejo. Encontró una mano Liberti. Qué buena mano. A ver cómo responde el veterano sobre las sogas. Despatarrado a Liberti. Regala rostro para que meta la zurda abierta a Sosa. Cruz de izquierda. Va Liberti por dentro. Excelente. 21 años contra 39. Eso marca el documento. Con poca experiencia para ambos. Uno, dos hermanos de Sosa arriba. Insisto que regala mucho rostro el pibe. Y veremos cómo responde desde lo físico Liberti. Muy bien. Ahí encontró una derecha cruzada. Ha recibido mucho y está aguantando. Excelente. E insiste en la postura ofensiva. Lo da vuelta Sosa. Esto recién arranca. Es la segunda vuelta. Todavía no llegamos a la mitad del combate. Veremos cómo responde físicamente también Sosa. Que ahora está llegando. Arriba. Abajo Santiago le pide en el pibe. A Liberti está haciendo más daño. A pesar de que sigue recibiendo castigo. Excelente Aperta. Pero ha encontrado un par de aciertos en la vuelta. Que le permiten soniar. Con una victoria contundente. Ancho de derecha. Ya no se deja arriar por Sosa. Y llena más en las combinaciones. Se domina. Encontró un Aper. Un turno de mano izquierda. Patió la moto Sosa recién. De toma y dame la pelea. 28 para el cierre. Somos boxeos de primera. Gloria y honor 6. Un buen round. En el luna. Doble izquierda a Liberti. Se termina la vuelta. 15 para el final. En errores y en aciertos se va a la vuelta. Se terminó nomás. Tercer round. A boxear. A boxear. En marcha el capítulo 3 de 4. Un buen cross. Buena peja. En esta producción de torneos. Un buen boleado. Perry parece fuerte. Mauro Robotsky. Buen combate. La dirección de Pistón Angeli. Los muchachos de siempre en la parte técnica. Vuelta 3 que tiene el pibe. A Liberti de pantalón negro. A Sosa que mete una buena combinación. Doble derecha al mentón y al oído. En el cuerpo a cuerpo se le complica a Liberti. Muy bueno. No lucho. No lucho. Muy bueno. Ahí en donde Sosa tiene más mañas. En la media y larga por ahí a Liberti encuentra algo. Como ahí. Atención que Sosa encontró una buena mano que significó el clinch. El amarre de Liberti. Parejo. Físicos cansados. Qué buena mano. La pelea está entrando en una zona de acierta gana. Sosa levanta la cabeza. Cruz de derecha. Y veremos Martín cómo responde cada uno de los púfiles en este segundo tiempo. Hablo del aspecto físico. Genial. Se quedó. Le gritan a Sosa. Se quedó. Dale. Domina el combate. Responde con un boleado de mano izquierda. La derecha arriba por parte de Sosa. En el cuerpo a cuerpo están. Ahí va el paisa. Uno, dos, tres. Muy bien. Desde el paisa responde de vuelta Sosa. Excelente. Abajo. Tira fondo. Combina bien arriba Sosa. Buena guardia. Primer punto a trabajar más allá de la derrota o la victoria de Liberti. Le llegaron mucho. Le entraron mucho. Buen ramo. Y le siguen en el traseo. Sí, sí. Pelea cada uno. Gancho de izquierda. Con el riesgo en esta categoría que significa pelear así. Gancho de derecha. Son medio pesados. 75-100 dio en la balanza Liberti. La domina. Y Liberti está haciendo su negocio. En este capítulo. Despacito lo logró equiparar. Faltan vectores. Un buen ramo. Este va el debutante. Un buen ramo. En el boxeo de primera estamos. 30 años. Uno, dos, tres golpes de Liberti. Responde Sosa con un hilo de energía. Mete la izquierda. Lo hace cabecear a Liberti. Suelta, suelta, suelta. Cuando parecía zona de quiebre. Sosa se esparejó con dos aciertos. Vuelve el ataque a Liberti. Cuarto round. Comenzó. A boxear. Bueno. Será un hito para cualquiera. Ganar en el debut en el Luna. O ganar a los 39 con la cuarta pelea profesional en el Luna. Buen bollado. Lo que sea. Pasará a formar parte de algo inédito. Buen combate. Doble derecha cruzada por parte de Sosa. Pantanón azul para Sosa. Pantanón negro para Liberti. Somos 8 de primera. En el año de los 30. Está pareja la pelea. Me recordá la tarjeta, Sergio. Muy bueno. 29 para Sosa. 28 para Liberti. Muy bueno. A ver si lo aprovecha Sosa. Se quedó. No le grita el rincón a Sosa. Es verdad que tira más el veterano que a Liberti ahora. Parejo. Está como cargando la máquina el pibe Liberti. Qué bueno mano. Para alerse a fondo. Pero mientras tanto saca diferencia Sosa. Quemando abajo, quemando arriba. Cross de izquierda. Ya por parte de Liberti. Cross de izquierda. Excelente. Ha terminado a buen ritmo a Liberti. Pero fundamentalmente Néstor Sosa no claudicó desde lo físico. Domina el combate. La lupa estaba posada sobre él. Pelea cuatro rounds. Claro. El debute a Liberti. El acierto de Sosa. Le vibraron las piernas recién al pibe. Zurda en punta de Sosa. Ahí donde no se tiene que quedar estático Sosa. Que responde con un buen corras de mano izquierda. Buena guardia. Guarda las cabezas. Buen round. Excelente uppercut. Centro izquierda. Creo que se le trabó la pierna. Ahora no sé si eso. Lancho de derecha. Impide que haya cuenta. Tenemos si hay contacto. Por eso. Luego vamos a repasar esa incidencia. Domina. Que pareció trabado al salir. Pareció. Hay que ver si eso. Está cortado Sosa. Se acompañó con una mano. Con un cabezazo. Está viendo un buen compadre. Clave la caída. Que le puede permitir al pibe a Liberti quedarse con la pelea. Faltan 20. Una incidencia de combate que lo puede dejar sin nada Sosa. Muy bien. 15-14. Cortado el ojo izquierdo de Sosa. Salió de la mala el pibe a buscar la pelea. Boxeo de primera señoras y señores en el cierre del combate. Final, final, final del boxeo. Para Liberti que a los 21 debutan en Luna. Para Sosa que a los 39 buscó su primera victoria en Luna. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor Marcos Barbero, 39-37 en favor de Liberti. Tarjeta del señor Jorge Gorini, 38-37 en favor de Sosa. Tarjeta del señor Edgardo Coduti, 38-38. Fallo de la pelea, empate. Mirá vos, encontró la igualdad entonces Sosa de no haber sido por la caída de la victoria. Por la caída fallida que no hay golpe. Y se le traban las piernas. Bueno, un poco para cada lado.